Una noche caótica se vivió en la Ruta 9 en el acceso a Los Nogales por una protesta de vecinos contra la inseguridad. Estamos pidiendo seguridad a toda la comunidad de Los Nogales. Se unió hoy, efectivamente, después de varios días de reclamos, de reuniones, porque no nos dieron la solución que necesitábamos. Anoche nos prometieron móviles de personal policial las 24 horas y no los vemos. Le han puesto el revólver a mi sobrina en la cabeza. Le han gatillado, no ha salido el tiro. Yo me doy vuelta y me han gatillado dos veces, que si sale el tiro hasta ahora estoy muerta. Ya no se puede caminar aquí en Los Nogales. Y la policía sabe quiénes son y a dónde viven. La manifestación, que incluyó quema de cubiertas, se extendió durante varias horas y eso generó largas colas de vehículos. La protesta en Los Nogales se realizó un día después de que los vecinos se reunieran con las autoridades policiales de la zona. Al reclamo se sumó el comisionado rural. Los vecinos están pidiendo seguridad. Ya llegó el límite y estamos tratando de ayudar a la policía y el conjunto del pueblo para que estos tengan una solución. Los vecinos están todos acá puestos para ayudar a la gente. La policía hoy se convocó y está acá buscando una solución. ¿Sabe qué pedimos aquí en el pueblo? Como primera medida que saquen los detenidos que tienen en esta comisaría, que ninguno es de acá del pueblo. Y desde que han usado de anexo la comisaría de Los Nogales, anexo de la cárcel, comenzó los robos. Todos los días. Primero, porque la gente que viene a visitarle, a traerle comida desde el empalme de Tafi Viejo hasta acá, ida y vuelta, no ve a un policía en la calle. No los culpo a los policías porque en esta comisaría hay tres policías. Hoy van a ver todo porque estamos cortando la ruta. Pero hay tres con 29 detenidos hasta hace 15 días. El Cadillal, así es el Cadillal de chiquitito. Tiene seis policías por guardia, tiene dos motos y una camioneta. Y nosotros, ¿qué? Lo han largado al azar para que todo el mundo venga a robar. En el barrio Jardín, al oeste de la capital tucumana, también hubo manifestaciones contra la inseguridad. Cacerola en mano. Los vecinos pidieron mayor presencia policial. El barrio es tierra de nadie. Estamos cansados de que no podemos salir a la vereda. Que están permanentemente robándonos. Hay gente que vende droga muy cerca. Y la droga es lo que los está perdiendo a todos. Estamos a una cuadra y media de la jefatura. Y es tierra de nadie. Entran de día, de noche. Han maniatado a una señora del pasaje Bransen. Le han querido entrar dos veces. No queremos que nadie... Queremos que todos vivamos en paz. ¿Me comprendés? Para eso pagamos impuestos y exigimos seguridad. Como verás, somos unas cuantas mujeres. Porque la gente es indiferente. Porque cuando no les toca a ellos, todo queda así. Entonces, mirá los locos parados en la esquina. Y con esta nota, me parece a mí que es importante que la gente reflexione. Y que cada uno haga su pequeña marcha en la esquina de su casa. Para que el gobierno se entere de que nosotros necesitamos salir a la calle y volver a la casa sano y salvo.